hola hola acompáñame a preparar este rico lonche esta lonchera para el día de hoy y también este termo de minimax bueno pues esta loncherita es así y por dentro es así vamos a hacerle un sanduíche tengo el pan ya tengo mi pan así aplastadito vamos a ponerle en la mesa quesito amarillo y vamos a ponerle espinacas bueno pues aquí tengo el sándwich vamos a taparlo así y vamos a estar fijando este cortador de corazones creo que vamos a ponerlo así así nos quedan así a cortar miren que bonitos nos quedaron estos corazones bueno aquí tengo la lonchera vamos a poner este aquí y este aquí lo voy a poner yo con un sellito vamos a ver si le puedo poner un sellito bueno vamos a ponerle este sellito de unicornio aquí a los corazones a ver que tal ok vamos a intentar con color negro a ver como nos queda ok vamos a presionar nos quedó mejor bueno aquí ya pusimos los dos sándwiches ahora vamos a ponerle por aquí estos separadores para ponerle por aquí algo de fruta vamos a ponerle por aquí esta mandarina y por aquí en este topercito vamos a ponerle sus vitaminas vamos a ponerle estas que son de princesas ponerlas aquí y cerramos y este lo vamos a poner por aquí en este otro vamos a ponerle estas dos galletitas así y aquí vamos a ponerle unas uvitas así cortadas como en cascaroncitos y no se como se llame pero se ven bonitas ponemos así y vamos a ponerle este palito por aquí así bueno pues hacemos que ahora la lonchera del día de hoy cerramos por aquí también ya le puse su agua en su vasito de Minnie Mouse y que más me falta vamos a ver vamos a ponerle este hielito para que lo mantenga frío y su cervellita y su cervellita y su cervellita se la vamos a poner no sé si se quede y listo quedó el lonche de hoy primer lonche ya se puse nada así así